LATERAL ISQUIERDO Por nuestro fútbol tuvo un paso muy rápido Algo en Cali, después en Junior Hubo Selección Colombia en el Mundial de acá Mundial de Nigeria sub-17 Y de ahí fue al Porto Estuvo en Portugal tres años, Porto B y Penafiel, su último equipo Jugador totalmente zurdo 1'77 de estatura, muy buen biotipo para un lateral izquierdo Muy fuerte en la marca Pero yo creo que su gran capacidad está a partir de la mitad hacia arriba Tiene buen desequilibrio, llega al fondo Le gusta mucho esa parte de atacar Yo creo que va a ser un elemento importante para la institución ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!